...del YouTube de La Rumba, al canal Nada Más y a Menos, oficial de sonido La Rumba y en la página de Facebook. Así es que señores, vamos a la música en el número, nos dice hoy. Vamos a enviárselo Nada Más y a Menos para mi gente bonita que hoy nos acompaña esta noche al ritmo y al compás en La Rumba. Te lo vamos a dedicar a las tóxicas y a toda la banda bailadora de aquí, de Guajimuelpa. Organización Chukis, organización Piratas, ropazo de potasón. Este video se va al canal de La Rumba. ¡Echaca de Guajimuelpa! Y su rumberita, dime... ¡Ajá! ¡Vañana nos va a saber en el canal de La Rumba! ¡Inice! Es un bigote que va a curar Las muchachas cuando va a girar Se podrán pensar Bigotón, bigotón, bigotón Bigotón, bigotón Échenla suave Sonido de ritmo caliente Vamos a bailar Es la quinta posada de la familia Morales Para mi carnal Vamos a lanzar Inicie Para Pito Cayo Leo Para el Deivo Para el DJ Scrap Para las chicas elegantes Para Daisy E Imelda Cuando se acompañan El Bolillo Y toda la UDG Todos los niños de la noche hoy El famosísimo Tadeo Cuando se acompaña Chale Pigotón, bigotón, bigotón Pigotón, bigotón Pigotón, bigotón Pigotón, bigotón Pigotón Vamos a Dice Aún no rompenlo papá Vamos a Dice Y a Cuadro Las chicas elegantes Las chicas elegantes Sí, señor De Canal El Deivo De Tocayo Leo Y sus chicas elegantes Sonido de cancha latina Muy bien Chabón AhMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaTaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMa Para los chukis de Memeta Y todos los gérmenes Vamos a acompañar Rompelo bonito Rompelo bonito ¿Dice qué dice? ¡Esta noche la rupa! ¡Vámonos! ¡Oye, qué bonito! ¡Oye, qué bonito! La presencia de la rupa hoy ¡Oye, estamos en Cojimalpa, señores! ¡Venga, cesamos! ¡Santi! Frecuencia Solidaria TV ¡Venga, Randa y Besalas! ¡Todos los piratas! ¡Venga, Randa y Besalas! ¡Venga, Randa y Besalas! ¡Ti-Jay Tiscross! ¡Chabón! ¡Chabón! ¡Gracias! ¡Estabón! ¡Esta noche la herpita varanga! ¡Venga, Rarily Pelón y su esposa! ¡Toda la familia Morales! ¡Y todas las tóxicas! ¡Rombacho de Matrazo! Y una Icaramba Ay, Calamba Ay, Chabón Ritmo del Hijo Dora Todos los tardes, hijos guapos y sensibles Ándale 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 Señoras y señores, amas y caballeros Hoy estamos a raíz de para ustedes En este programa, gracias a mi gente linda Que nos acompañan, nada más ya menos En esta noche en la Nación Ciudad Donde estamos haciendo la música, ritmo y compás De la rumba y mi carnales Del ritmo caliente Que bueno, pues nada más ya menos hoy Nos acompañan, estamos compartiendo este espacio musical con ellos